El de Cierruedas Ahí se me recuerda Angelito Daya más ¿Desapareció? Sí pues Ya no saben cuál Estaba en el 11 creo que era El diablo Con esta El diablo Que más nunca se me contará Tengo a votar De su jugadora por tu laboratorio No, y ahí no pasa nada Ahí va a volar No 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 No